México. Hace unos minutos el canciller de México, Marcelo Ebrard, descartó en su cuenta de Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hablado del muro fronterizo con su homólogo estadounidense Donald Trump. Ebrard dijo que ese no fue tema en la conversación que ambos mandatarios sostuvieron la tarde de ayer por teléfono, el tema del muro, no ha sido parte de ninguna conversación con el presidente Trump o su gobierno. Ahora nuestras pláticas son en torno a inversión y desarrollo y esperamos así continúen, publicó el funcionario. El tema del muro, no ha sido parte de ninguna conversación con el presidente Trump o su gobierno. Ahora nuestras pláticas son en torno a inversión y desarrollo y esperamos así continúen, Marcelo Ebrard c. Arroba M barra baja Ebrard. 13 de diciembre de 2018. Ayer el debate publicó que López Obrador habló con Trump sobre el tema migratorio. Hoy, ayer conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país, publicó AMLO en su cuenta de Twitter. En términos respetuosos y de amistad tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país, PIC.twitter.com barra 6bhvgbiz2. Andrés Manuel. Arroba López Obrador barra baja. 13 de diciembre de 2018. Esta mañana el ejecutivo mexicano detalló en conferencia de prensa aseguró que México no está pagando por el muro, no hemos tocado el tema, en ninguna conversación no se ha tratado ese tema, por eso yo sostuve ayer, en el Face, en el Twitter, que fue una plática amistosa, dijo en su conferencia matutina. La relación con el presidente Trump es de respeto y de amistad y voy a procurar que siga siendo en esos términos. Punto. En esta nota, muro fronterizo AMLO Marcelo Ebrard Donald Trump. La relación con el presidente Trump es de respeto y de amistad y voy a procurar que siga siendo en esos términos.